Hola tarderos, bienvenidos nuevamente y siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando a propósito de ese gran invitado que tuvimos ahorita, el doctora Mésquita, que nos habló un poco de la JEP y además del tema de las víctimas, nos acompaña aquí un líder muy importante de reconocimiento departamental y además nacional del tema de víctimas. Él es el presidente y representante legal de una asociación que se llama Camino a la Reparación. Hace parte de nuestro diario Vivir, está dentro de nuestro contexto de territorio y él es Michael Martínez. Michael, bienvenido ahora en esta faceta, ¿no? Hacedita nos acompañó en otro ejercicio, pero hoy en el tema de víctimas que no solamente es su pasión, o sea, es su vida entera hablar por el restablecimiento de los derechos de todas estas personas que hoy son víctimas en nuestro territorio colombiano. María Fernanda, buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Y sí, efectivamente, esto es parte de la vida de los líderes sociales en Colombia, tratar de luchar por el restablecimiento y el goce efectivo de derechos. Digamos, digamos, a veces no con tanta reciprocidad como quisiéramos nosotros, pero sabiendo que es parte de la profesión y parte de lo que hemos elegido como proyecto de vida, acompañar y ayudar a las personas que en algún momento han confiado en nosotros para hacer su voz. Hay, yo creo que una pregunta obligada y es, ¿cree en la justicia, Michael? Sí, yo creo en la justicia. A pesar que en Colombia muchas de las instituciones que la representan han estado tan deterioradas, pienso que uno no puede perder la fe en la justicia, en la verdad. En que de una u otra manera no solamente se restablezcan los derechos, sino que también se encuentren responsables y se pueda aplicar lo necesario para que encontremos la equidad en mi país. No es aplicar pena ni esa filosofía de acabar con el enemigo o meterlo a la cárcel, no. Es simplemente conocer la verdad, tal vez que creo que es lo más restaurativo hoy en día, dentro de esa corriente de la justicia restaurativa, en donde las víctimas lo que pedimos es saber quiénes fueron los responsables y que reconozcan mucho de lo que se ha hecho. O sea, ese precepto del sistema de la JEP, si es representativo, si llega realmente a convencer a las víctimas hasta el punto de que ese escenario de verdad, justicia, reparación y no repetición se cumple. ¿Quedan satisfechas las víctimas después de este escenario? Mira que eso es realmente reparador. Muchas personas piensan que las víctimas buscamos venganza y digamos que las corrientes más guerreristas de nuestro escenario político siempre han querido buscar venganza. Yo recuerdo alguna vez cuando la zona de distensión, no recuerdo el nombre del comandante guerrillero, que de una manera muy altiva tomaba su fusil y decía que no piensen las fuerzas militares que pueden acabar con la guerrilla porque a nosotros no nos acabarán militarmente. Algo así decía el hombre y a través de la historia se demostró que es así. Por eso las víctimas siempre solicitamos y apoyamos el proceso de paz en La Habana. No porque estuviésemos satisfechos con mucha de la impunidad que sabíamos que se iba a dar con las penas y demás, sino porque sabíamos que aquí en este conflicto nunca va a haber un ganador y nunca va a haber un vencedor. Es un país que durará años y años desangrándose por la violencia. Uno sale a la zona rural en cualquier departamento de Colombia y se da cuenta de la inmensidad que tiene nuestra área rural y uno dice, bueno, ¿y cómo ese juego del gato al ratón entre guerrilla, ejército, paramilitares, grupos al margen de la ley? ¿Cuándo se acabará? Si los principales generadores de violencia van más allá de tomar las armas, sino de una inequidad social en donde los campesinos en los sectores más alejados de la patria no tienen, digamos, otras oportunidades más que el narcotráfico, que el cultivo ilícito y que muchas veces tener que ser cómplices de estos grupos al margen de la ley. Michael, las mesas de participación para las víctimas en los entes territoriales están funcionando. ¿Son efectivas para garantizar ese reconocimiento y ese derecho que se pide además con un principio rector que tiene el Estado y es que la administración pública es rogada? O sea, ¿es este puente y ese mecanismo idóneo para que las víctimas sientan esa representación? Digamos que esa era la promesa inicial a partir de la ley 1448, sus decretos reglamentarios y el protocolo de participación. Que las mesas fueran ese espacio de interlocución con las víctimas para la construcción de política pública. Pero hay que decir la verdad, esto se ha degenerado de tal manera que hoy en día no vemos sino unos espacios en donde la cualificación de sus integrantes no permiten una evolución del proceso participativo a la luz de las instituciones y a la par de las instituciones que están encargadas de la implementación de la política pública. Por el contrario, hoy en día vemos que los integrantes de las mesas de participación no han sido capacitados para llegar a estar a la altura del escenario porque recordemos que allí es donde se hace la política pública de víctimas. Los diferentes comités y subcomités derivados de la justicia transicional en donde las mesas de víctimas envían sus representantes y estos a su vez tienen que hacer sus aportes. Y muchas veces es triste llegar a estos escenarios y ver cómo los representantes de las víctimas pues tienen que quedarse callados por, digamos, el nivel técnico con el que se manejan y se abordan muchos temas y para los cuales no hay un sistema que realmente capacite y cualifique a las víctimas para enfrentarlos. Me estaban preguntando ahorita, Michael, que si hay una persona que en este momento sienta, tenga confusión si su estatus es de víctima, sí o no, y quiera pedir ayuda o asesoría, ¿dónde puede llegar para que ustedes desde su organización puedan hacerle el acompañamiento a estas personas? Mira, nosotros tenemos una línea abierta, un número celular que pueden llamar para pedir asesoría. Nosotros como organización de víctimas lo que buscamos es servir de instancia de interlocución, de asesoría, porque asesoramos en temas de derechos de petición, acciones de tutela, con un grupo de abogados que están en nuestra asociación y que nos permiten de una u otra manera ayudar de la manera adecuada. Nosotros en ningún momento le damos la indemnización a nadie ni le tramitamos, porque eso, pues primero, la ley lo prohíbe, y segundo, porque las organizaciones de víctimas no están para esto, las organizaciones de víctimas están para apoyar a las víctimas en el territorio, ayudándoles a tramitar desde lo que la ley nos permite y desde lo que en derecho cada quien puede reclamar frente al Estado colombiano, según sus hechos victimizantes, según los enfoques diferenciales y la priorización que hay en este momento para el acceso a las medidas de reparación. No solamente la indemnización, sino acceso a salud, a educación y otros demás. Mira, nosotros estamos en este momento ubicados en la ciudad de Armenia, en el edificio de la Procuraduría. Nosotros tenemos allí una oficina con una firma y esperamos en un futuro poder atender desde allí a todas las víctimas. El teléfono, que es más fácil para mí darles el número telefónico de contacto, 312-268-1268, para cualquier tema que tenga que ver con la consulta de los derechos de las víctimas. Bueno, muy bien. ¿Alguna oficina donde ellos puedan acercarse? No las tengo en el momento, no las recuerdo, pero es en el cuarto piso. Es en el cuarto piso. Pues bueno, a ustedes tarderos, muchísimas gracias. Ya saben, él es Michael Martín, es un representante importante de nuestro territorio, siempre acompañando los intereses, obviamente, de las víctimas y ejerciendo todo su, digamos, poder y su capacidad de trabajo para garantizar el restablecimiento de los derechos de todas las personas que hoy lo necesitan en nuestro territorio colombiano. Michael, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguiremos viéndonos por este escenario, porque el tema de víctimas es un poco más largo. Tenemos, mejor dicho, mucha tela que cortar y más en un territorio como este. Me interesa mucho el tema de las mesas, cómo se está trabajando. Ahorita hablábamos con el procurador ante la JEP, el doctor Amésquita, y hablaba precisamente de ese mecanismo y cómo poder llegar también para poder hacer este tipo de acompañamientos. Yo creo que sería muy interesante en una futura ocasión, no muy lejana, tenerlos a los dos y por qué no de repente invitar también a la personería para que ellos, digamos en conjunto nos cuenten qué ha evolucionado nuestro territorio en el tema de víctimas, porque además aquí hay de repente una población significativa perteneciente a este sector y definitivamente hay una necesidad asistida y es que ustedes, los líderes sociales, se movilicen precisamente a favor de estas comunidades. Entonces será esa promesa, Michael, de volverlo a traer por acá. Mucha tela para cortar y ya seguirán otros actores también importantes de representación a favor de las víctimas, hablando sobre situaciones importantes. Hoy lo más representativo era tenerlo aquí y decirle a las víctimas que hay personas que están trabajando, que hay una asociación que trabaja precisamente por ellos, que se pueden contactar con usted 24-7, que siempre va a estar para ellos, Michael, hagámosle una última invitación a todos esos tarderos para que primero se informen sobre la JEP, si tienen alguna situación especial que la comenten y que la compartan precisamente con la asociación. Sí, hay que aprovechar los mecanismos que nos trajo el Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Departamento del Quindío tiene que empezar a movilizarse socialmente desde las víctimas del conflicto para que las organizaciones de base empiecen a rendir sus informes a la JEP, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y a todos los mecanismos que nos trajeron los acuerdos de La Habana y que propenden realmente por el esclarecimiento de la verdad, que es lo que realmente le debe interesar a las víctimas. La verdad, quiénes estuvieron detrás de la guerra, por qué se victimizó, por qué se desapareció gente, por qué se asesinó. Bueno, ahí sabes también que sería muy interesante invitar al Ejército a ver si contamos la historia de parte y parte, ¿cierto? Claro, claro. No solamente eso. Mire que algunas veces nos invitaron a ejercicios de reconciliación y una vez tuvimos por allí un inconveniente porque en el ejercicio de reconciliación invitaron al Ejército y las víctimas. Pero cuando hablemos de reconciliación en el país, no solamente hay que sentar al Ejército, hay que sentar a los desmovilizados de las FARC, hay que sentar a los desmovilizados de los grupos paramilitares, a las víctimas del conflicto y al Ejército Nacional, a la Fuerza Pública, también a las entidades que representan el Estado colombiano en el territorio. Porque ese es el verdadero ejercicio de reconciliación, en donde todos podemos contar desde nuestra perspectiva lo que fue la guerra. Justificar la guerra es muy fácil, cada quien se puede justificar. Usted le pregunta a un comandante paramilitar, un comandante guerrillero, un comandante del ejército... Le mataron a un familiar, le pasó algo horrible... Justifican su violencia. Y las víctimas que estuvimos allí en el medio, que no pudimos muchas veces decir, nos olvidamos que también muchos de ellos son víctimas. El comandante del ejército que entró al ejército porque asesinaron a un familiar, su familiar, o porque simplemente se llenó de odio con todo lo que nos venden también los medios de comunicación, y muchas veces por tradición, etcétera, etcétera. El comandante paramilitar que perdió su familia en manos de la guerrilla y viceversa, la guerrilla en manos de paramilitares. Y es un círculo vicioso. Pensar que aquí el uno va a acabar con el otro, eso realmente es muy difícil. Y lo estamos volviendo a sentir porque la violencia se está recrudeciendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Y el coletazo se siente también en territorios tan tranquilos como el nuestro. Precisamente esto amerita otros espacios que, por supuesto, aquí en la tarde va a estar muy dispuesto. Pero que sea este el preámbulo de algunas cosas que van a llegar, obviamente, aquí a CNC y a este programa tan especial, donde en una próxima ocasión vamos a estar hablando de víctimas. Y qué rico que las víctimas se conectaran con nosotros para que nos contaran también su sentido y esas experiencias que han tenido a razón del tema de la violencia y del conflicto. Desde el reconocimiento, obviamente, del AGE desde el 2017 a la fecha se ha sentido la fuerza que tiene o que se esperaba de la ley. Entonces, digamos que ahí dejamos como una incógnita grande que vamos a empezar a resolver pasito a pasito. Pero no me puedo ir sin agradecerle, Michael, estar aquí nuevamente. A ustedes, tarderos, muchas, pero muchas gracias. No se vayan a ir, no se vayan a ir, que llega otro invitado, como siempre de primera categoría y además con algo súper chévere que a usted le va a inspirar, le va a alegrar mucho el alma porque Armenia se va a vestir de fiesta próximamente con la Bienal de Arte. Así que no se muevan que ya regresamos. ¡Gracias!